Reggae music, forever, más reggae music Yo quiero escuchar reggae music, más reggae music, esto no debe parar Yo quiero escuchar reggae music, más reggae music, selecta, run the track Esto es un sentimiento, no es una boda, el reggae va más allá Esto es un sentimiento, no es una moda, reggae music, forever Esto es un sentimiento, no es una moda, el reggae va más allá Esto es un sentimiento, no es una moda, reggae music, forever No es de los dos miles, es de hace long time Hablando de amor, righteous, war and crime Realidad en la música, sentimiento Cuando el bajo suena al ritmo del corazón Lo escuchan por moda y hasta ahora se dan cuenta Nosotros lo escuchamos desde los ochentas El que conoce, conoce, nuestra vida se está bien Llegando, bienvenido a la fiesta Esto es un sentimiento, no es una moda, el reggae va más allá Esto es un sentimiento, no es una moda, reggae music, forever Esto es un sentimiento, no es una moda, el reggae va más allá Esto es un sentimiento, no es una moda, reggae music, forever Es lo que está pegado, dicen, por eso así se visten Quieren cantarlo sin sentirlo, pero insisten Usan dreads pero no respetan su significado Se los dejan solo porque el roots está pegado El reggae es más que tres colores, verde, amarillo y rojo Es más que unos dreads que se los dejan por antojo Es más que una hierba, mucho más que una tendencia El que lo siente lo sabe, una cultura, una herencia No hay respeto, no hay amor, no hay cultura El reggae es para todos guay, pero madura No quiero escuchar que se promueva más basura El amor de Dios en el reggae es la cura Esto es un sentimiento, no es una moda, el reggae va más allá Esto es un sentimiento, no es una moda, reggae music, forever Esto es un sentimiento, no es una moda, el reggae va más allá Esto es un sentimiento, no es una moda, reggae music, forever Sigamos promoviendo el amor, el amor, en el reggae music Sigamos promoviendo el amor, el amor, el amor del señor Sigamos promoviendo el amor, el amor, en el reggae music Sigamos promoviendo el amor, el amor, el amor del señor Big up a discos móviles como Eric y Hat 2001 Casablanca, 2084 Bad Dynasty, JJ, El Toldo y Casamatute Rancho, Dinastía, Evans, Foxy, Quien lo discute Big up DJ like Turro Morales, Super Eli, Berni, Akong, DJ Ronzi, DJ Juan, DJ Gerald, Chino and DJ Kual Wolfsoma, Reggae, Tigre, Tony Chino, Rupert, Ministro, El Nene, Mario, McGregor, Martin, Scott Big up! Not to mention Geto, Fabulous, Daddy Banta, Mega Champion, Nandari, Hyuva, Risas, Roba, Da Vinci, Kike, Toledo World School Artist y a todos los DJs y artistas nuevos, también mucho respeto Reggae Music para Eva, más nuevos promotores nuevos, igual respeto Aunque no los conozco mucho, no me dan pelota últimamente Busen y huye Jesus Christ de Armai, que más felicitas nos hizo